El IBEX ha cerrado con ganancias destacadas este viernes con Grifols y Endesa entre los valores más altistas. Las bolsas mundiales terminaron la semana pendientes de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole, que comenzó ayer con la cena inaugural. Powell ha despejado las pocas dudas que quedaban al asegurar durante su intervención que ha llegado el momento de recortar los tipos de interés, aunque no ha aclarado de qué magnitud serán los recortes ni cuántos se producirán. Los operadores prevén una reducción de un cuarto de punto en la reunión del 17 al 18 de septiembre y estiman casi un punto porcentual completo de recortes para fin de año. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, también hablará en el evento este viernes. En el caso de Wall Street, los índices vienen con subidas destacadas este viernes, tras cerrar ayer con caídas que fueron superiores para el Nasdaq. Gracias. Gracias. Gracias.